¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que le dure y donde puede encontrarle rédito mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. Vamos a meternos con el once de la visita. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Y nos vamos ya al arranque del partido! ¡Ojalá que sea bueno! Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. ¡Pereira! ¡Larry Vásquez! ¡Gran servicio pegado a la banda! ¡Pereira! ¡Pereira! ¡Viene el árbitro que no compre la pelota que sigue! ¡Tiene que intentar cruzarla! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Danovis Vanguero! ¡Esa pelota va por el costado! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Gran oportunidad para el cintro! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Buen cintro! ¡Gol de Millonarios! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la definición! La definición fue perfecta, pero llegar al gol fue extraordinario. Así se juega el fútbol, Marito. Que por favor salgan a la calle a practicar esto. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Y ese cabezazo de Lux. Es un centro perfecto para un remate inmejorable. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. ¡Gol! Ahí llega la ayuda. ¡Gol! ¡Se viene el espigol! ¡Gol! Armó la pierna y le pegó un bombazo. ¡Qué bestial, mamita querida! ¡Qué zapatazo! La verdad que explicar goles de esta categoría es muy difícil. Y ha pegado a la pelota desde el patio de su casa. Y eso que el arquero se había tirado cinco minutos antes. ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos además! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Larry Vásquez. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Esta puede ser buena! ¡Entra solo contra el arco! ¡Y gol! ¡Han marcado otro más! Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. ¡Otro gol, Marito! Son dos goles consecutivos. Esto es un desastre. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. ¡Viva! 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 Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Pereira. ¡Qué buen servicio lo deja de cargol! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Y aquí tiene la posibilidad para levantado la bandera. ¡Viva! Freddy Nestrosa. ¡Se asoman y la ve clara! ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! ¡Pereira! ¡Cuidado! ¡Que puede terminar en gol! ¡Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño! ¡Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño! ¡Busca cruzarla! A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Silva Linda primera parte que hemos visto Descansar ahora al terminar los primeros 45 De este 2 a 1 Ha tenido una muy buena primera parte Sin distracciones nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Yo creo que están a unos 4 o 5 Toques más de que esto se convierte En una vergüenza para el rival Ahí va el disparo al arco Un disparo espectacular Cerca se va Danovi Fanguero Interceptando el pase Freddy Nestroza Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojo con esta jugada Que va a tener mucha polémica detrás El entrenador Que trata de levantar el resultado Con un cambio Otra vez la bocha Cambia de dueño Ahí va la pelota en el área ¡Gol millonario! Es importantísimo este gol Porque la verdad Estaban yendo al ataque Desde que comenzó el partido Un brillante centro No podía tener mejor final Que este festejo A buen centro Buena terminación de la jugada Vaya que si fue lindo el centro Mejor fue la culminación Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno del juego Que hemos visto Esa pelota que va por la banda De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Ahí está para cruzarla Balón interceptado Han completado la jugada Abre la cancha Silva Silva Entra bien Y se escapa la pelota La saque de manos El técnico busca cambiar Para mejorar la situación ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena Cuidado Aleja la pelota De su portería Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Hay peligro en el pase Ojo Han fallado Los que era la ventaja Danovis Vanquero Buscando el costado Es un artista Con la pelota Se juntan alrededor De la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Marito Empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo Parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Uy Qué mal pase Dios La afición presiona El partido Sigue en empate Falta poco Para que termine No le ha quedado Otra al delantero Que ir a buscar la pelota Si es que quiere Reencontrarse con ella Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Ahí está Ahí puede ser Remate Con esto Se está poniendo Adelante del marcador La pizarra Le favorece Lo fueron a buscar Lo están nodrando La verdad Que nadie se lo puede creer Fernando La defensa No va a poder dormir Encaja un gol Justo cuando Ya no queda tiempo Para darlo vuelta Mario De esos goles Que son Más fácil Hacerlo Que errarlo Y era complicado Errarlo Porque realmente El pase había sido Muy bueno Solamente tenía que empujarlo Ahora se va a producir La sustitución 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Grompos Si puede ser Se le fue el balón Así de más Levantan el cartel Que anuncia Que hay 3 minutos 2 minutos más Por jugar Danovis Vanguero Muy fuerte Abajo Esto debería ser Tarjeta Ahí está Bien Sacada La tarjeta Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Se ha terminado Este partido Señoras y señores El árbitro Señala el final Terminado el partido Y consumada la derrota Vendrá el análisis ¿Qué podrán pensar Cuando saben Que se les ha escapado La posibilidad De ganar un compromiso Que quizás optaron En su momento Por ganarlo Mario Si en el calendario Cuando uno comienza La temporada Pone una X Aquellos equipos Que posiblemente Se les pueda ganar Este Tenía una X Pero no pudo usar